un saludo a todos amiguitos de retenza andamos con la para que se prendan más que bendecido no lo siguiente pípola pípola qué manera de los brasileños ahora me si lo ven estos lloraron ahora porque cristiano le tiró a pelé loco que no le tiró a pelé que eso no fue con pelé pero bueno se lo han cogido para pelé pues bueno le tiramos falto a pelé también quien quiere coger falto y quien quiere repartir falto pues les retratamos la vida a pelé entonces ahora la gente está haciendo vídeos y todas las fallas pelé la gente se pone coño que pelé siempre fue amigo de visto cargó a cristiano y unidos vamos a explicar qué coño fue esto de cristiano ronando cuando le dijo esta historia a férdina en el vídeo pasado es que la gente está estresada mi hermano había que yo quería seguir hablando de esto y tengo que seguir hablando de esto y mañana cristiano ronando lo van a premiar en la uefa champions league vamos a estar en vivo mañana vamos a ver el sorteo pero vamos a ver las bichos recoger la bámpara bueno aquí tenemos normalmente para que la gente entienda qué es lo que pasa con esta historia aclaración con respecto a los recientes comentarios de cristiano ronando sobre apuntar a 900 y luego a mil goles y bromar diciendo que todos sus goles están en vídeo vale la pena recordar esta aclaración oficial de la f a checa que había reconocido a jose en vica con 821 goles sin tener ninguna prueba ronando que desde entonces ha superado este número número oficial y no oficial de vica probablemente se refería a ese debate sobre los registros de goles sigue investigar pelé con quien compartía el respecto mutuo y una gran admiración las cosas se están sacando de contexto de contexto y este es un recordatorio este fue el vídeo del pelagato de la de la mierda creo que a mí cristiano ronando no es el mejor creo que mejor va el mejor colegado al colegio porque él rompió los récords mientras tanto pelé estaba tranquilo y mismo pelé reconoció mira aquí está el completamente la el tuit de la de las repúblicas checa oficial mi hermano siempre le quieren quitar el récord a cristiano con sorte yo sé que duele que pica que que mierda que el récord más grande de fútbol va a tener cristiano lo siento y más ahora que lo dijo hasta en la mala en la mala vibra que le van a echar a este pobre pelagato no va a ser increíble vamos recordar a ustedes mira la gente mandó la cosa debe de ver el coño que me le pedí a los mundiales y con sorte mira esto es lo que le puso nuestro querido pelé maldic cristiano ronardo mira lo que decía cristiano ronardo cuando murió pelé mis queridas condolencias con todos los brasileños en particular a mi familia una despedida eterna king pelé siempre hemos expresado dolor entero por fútbol no hay palabras el tipo el tipo de ta que quería inspiración de miles de millones referencia ayer de hoy de para siempre nos amamos bien vanos mostrado que tú era un siempre hemos creado respeto reciprocamente en todos los momentos hemos compartido desde la distancia y nunca voy a olvidar tu memoria y siempre voy a recordar era se quemaba res el descans en paz king pelé mientras tanto los anormales brasileños ahora se está poniendo el vestido del lado de messi mientras tanto messi puso la fotito de ti puso descans en paz pelé ni siquiera descans en paz puso rip descans en paz pelé se acabó se acabó que es falta de que es falta de de todo mi hermano que es falta de pero bueno sólo que los pelagatos mira lo que ponía world cook winner esto es lo que ponía una página brasileño dicho tiene 125 mil el aire ahí está comiendo mierda con pelé con todo mundo no hablan de pelé nunca ellos nunca hablan de pelé pero claro había que poner mira y aquí pone brasileira burlándose de cristiano diciendo sólo pelé sólo pelé su gol número mil son los mil goles yo cierro mi canal de youtube si están los mil goles de pelé en vídeo no lo está no tienen goles en vídeo yo sí los tengo porque vican estaba comiendo metas que es el otro día que se le quería quitar el récord que de hecho pelé se emociona caminó pelé a poco yo no le vi la técnica pero bueno eso es cuestión de cosas que es no no es no es él es él es él mira entretanto mira lo que hacía cristiano es más talla en el mundo es una legenda es probablemente el mejor jugador de su generación es el mejor jugador de su generación quiero decir ganar tres copas de mundo mira aquí viene ahí viene viene cuando mira pelé está al lado y si ya están hablando de él haciendo comerciales juntos nunca había tenido odio pelé entonces los pelagatos brasileños esto que Messi jamás en su vida ha compartido con pelé jamás en su vida han compartido con pelé los cabrones pero se ponen del lado de Messi porque quieren tirarle a cristiano y cuando únicos recuerdan a pelé es porque creyeron ellos intencionadamente de que nuestro querido cristiano ronardo tenía problemas tiene problemas con pelé están locos todos pues bueno seguimos para arriba cristiano randos ya en rumbo a mónaco ya creo que están en mónaco vamos a ver a nuestro querido Georgina que es la que nos mantiene informada sobre el bicho es la que nos dice como en la pampara como en la pampara viene dulce por medio por medio ahí está cristiano ronardo guio 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 coño guio no sé lo que me tenía que poner Georgina rodríguez Georgina rodríguez donde está Georgina aquí tenemos a Georgina rodríguez poniendo gimnasio poniendo el lo que estábamos viendo ahorita que está ronando con su hija rumbo a mónaco viajando y aquí ya creo que están en un carro en mónaco me parece que este es mónaco y ya están en un carrito con los hijos o un yate no se sabe bien esto es un carro es rumbo a monaquito bien bonito y bueno están en mónaco ya así que ya mañana cristiano ronardo estará ahí perfectamente al momento tiene que ser sus cositas bien bonitas y mañana tenemos visto a cristiano ronardo en la gala de la mismísima y enorme uefa aquí tenemos el uefa que va a ser a las 12 horas local hora local mía si la hora mismo en rd voy a entrar a las 12 voy a entrar seguro media hora antes para entrar en vídeo con usted a las 8 y media estaré por aquí así que ya tú sabes la hora oficial es las a las 8 y media ss hs imagínate tú y aquí está el bombo de la pampara el bombo de los sorteos todo perfecto todo bonito todo sabroso entra a champions league a la página oficial y está el bombo de los sorteos con todo el real madrid va a pampara real madrid bombo 1 toda gente bien bonito sabroso y aquí noticia premio especial para cristiano ronardo santos a verlo cristiano ronardo será distinguido como máximo legal histórico de los uefa champions league y todo lo a ver cristiano ronardo máximo legal de la historia aquí tenemos todo lo que dijo ese ferino en su pampara cristiano ha sido en su pampara los números cristiano ronardo en champions league pero porle más porque faltan aunque está hablando de solamente de de goles pero bueno faltan ahí de descaro y aquí cristiano ronardo está seguro que si no tuviera todo documentado y con pruebas le hubieran robado más goles todos mis goles están en vídeos mi hermano y lo que tiene pensado cristiano hacer es cuando ya 900 poner en su canal de youtube porque ahora lo tiene los 900 con una tarota para no importa que leen copyright no importa es para hablar con la gente está la uefa si suele subir goles quítenme copyright así que lo más probable es que el bichardo que ya tenga preparado su bolito su pampara todo perfecto todo bonito sabroso 900 goles atención con este pelagato del mercado objetivo fichar el defensor mohamed simagra vamos a la mienta que hicieron a la gilal después de cancelo y ya adaptamos 50 millones de suscriptores pero no están los suscriptores del bichardo como si están vivos la página del bicho no está la página del bicho aquí aquí está la página del bicho con 50 melones de suscriptores quítame la pampara esa que se llena de dulce cabrón vamos a ver por le play como a la mampara 51 51 millones 397 va para arriba de mike crack de no sé quién más de sony music ya está a punto de que da sony music bebo de billy english billy elish que diga billy elish y yolo ventura mi canal de yolo ventura me encanta yo no sé lo que hace bueno próximo objetivo billy elish ariana grande el serán taylor swiss taylor swift justin bieber 73 millones de suscriptores mientras para llegar arriba tiene que sacar más cositas como hoy que se copió polémico tenemos que ir con de cristiano desde la grada para que se deleiten de lo bonito y sabroso cristiano ronaldos que odio le tiene la gente siempre está esperando en cualquier ámbito no puede ni siquiera hablar todo lo que cristiano tiene en youtube todo va a ser criticado y aquí vamos a estar nosotros a hablar de eso mira como el chamaco va a hacer mira a tenemos otro vídeo del del portero mira lo que pone lo que puso pelé como cristiano ronaldos está cerca de los mil goles los messi lo desinventan que pelé marcó 1200 goles lo que hace imposible que su messi llegue a ser el máximo elevado de la historia el propio pelé felicitó cristiano por superar el 2021 pero oye que según ellos el debate se acabó dice pelé cristiano el vida por solo cada uno va a su propia jornada es que ve la jornada miro todo tu guapa mamá para ver quebrar el récord de los goles del partido oficiales y lo dice el partido oficiales que pelé tiene mil goles partido entrenamiento partido de servicio militar partido segunda vez puede llegar a mil goles que pelé puede haber metido mil goles entre toda su carrera 1.200 como tiene pues esto 1.200 30 y pico en su instagram lo pudo haber metido pero oficiales no los metió metió 735 por eso que pone aquí oficiales y en su instagram en paz cáncer rey pelé porque los messi lo des son anormales pelé capaz que ponga los anormales que le quieren a cristiano pone aquí top score of all time 1.283 pero no dice oficiales eso es la cuenta que saca él como dice cristiano que cogió los del servicio cogió muchos partidos que eran pachanga muchos partidos que el santo va con el santo ve y todas esas cosas con todos esos goles ahí en su güey en su bámpara si quiere contamos los goles todos los goles de cristiano amistoso los goles que ha hecho ahí el entrenamiento también lo hacemos seguimos para arriba el agilal la próxima temporada este es el once con bono lodi tambambamban banqui este culubali cancelo milinco visabi neymar nevis marco mitrovic y este es el único que más o menos están fichando pero que es lee coman puede llegar que pasa que el agilal tiene como uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez jugadores extranjeros y que van a hacer las reyes les dijeron siempre las audi pro league van a hacer ocho y vamos a hacer una reunión para ver si decían no ocho nada más volvían a hacer otra reunión y decían no se quedó en ocho ya como la nadal agilal lo van a cambiar ahora van a cambiar la regla ahora tiene que ser diez para que quepa el agilal aunque con él todavía no está fichado pero bueno dice el agilal tendrá diez extranjeros cuando es permitido solo ocho pero la liga después de negarse varias veces a subir los cupos de extranjeros ya ahora si van a hacer espontáneamente qué bonito se ve el once del agilal y así todo tendrán que robar para poder ganar la liga esta liga a cristiano ronando esto es lo que va a pasar estos pelados no van a ganar por benito propio no van a ganar por benito propio verás miren al portero vento sí como ha sencillo la misma vez cristiano salta y hace sí grande ventico grande ventico mientras tanto la mayoría de goles desde 2003 del 2023 cristiano ronando ha marcado 80 goles 2023 78 goles mbappé y 77 alamberto los dos están en supray cristiano ronando es un viejo que está metiéndose allá por cadero increíble y mira lo que pone poco se habla analista poco se habla de esto cristiano ronando no todo su gol 34 de tiro libre pero el cristiano siempre ha sido mejor de tiro libre siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos firmado el que tenga conciencia sabe que cristiano ronando es mejor tirando de tiro libre que messi aunque messi tenga más pero cristiano es mejor porque tiene otras técnicas que cristiano no tiene messi no tiene es bueno y está solo uno al cancelar a messi igual igual lo va a cancelar y vamos a superar messi en el 65 goles de falta de pichos 64 superó a malagona que tiene sentido y decían que solo era vendía goles de penando hasta la misma mierda de cuenta de analista benzilove lo dice y atención el brasileño welly llegó a riyad cabrón llegó a riyad ya está en riyad y ya pasó bien mano esta tarde welly se someterá a las pruebas médicas y luego firmará los contratos mañana anuncian a welly se va a welly rivera esta como se llame en rivera no welly es que se irá welly en la casa lo va a anunciar mañana como fichaje oficial y hay una nueva noticia miran esto miren esto es lo que pongo yo pero que tenga y lo que tengan que salir los acomplejados fans de brasil que nunca recuerdan a pelé solo porque hoy creyeron que cristiano estaba hablando de él deja mucho que desear pero brasil está como está hoy por eso que no le ganan ni a méxico en el fútbol este es el bombo para la gente que no lo vieron bombo uno está llena el madrid machete city vallet de munich parís el primer libres por interdormund leis y barcelona bombo leves cruce atlético madrid atalanta juventus benfica arsenal la bruja como tres no estamos de una gente no juega ni mierda eso que en el cubo para grande aquí tenemos a toda la gente a la élite del mundo en cuenta cristiano vamos a ver si contamos cristiano a la ley del mundo a big clinton presente hillary clinton presente joe biden presente mike pence presente rand paul presente la gente la del de prince william presente el papa francisco para esto no sirven para justin bieber por si lo obligaron seguro jay boloncantor and jane brin bing mike mike romey presente mike pompeo pompeo como que se llama pompeo bladimir putin presente bladermil rosalensky presente boris johnson presente emmanuel macron presente ron's red sententis presente cuchitinardo presente mire rabino ese que tiene al lado mire ese mire rabino la élite papi porque ustedes creen que es cristiano nunca ya me dice si por esto hay que entrar por el anillo si no te borran pregúntenle solo a todos artistas musicales para que ustedes vean si no te borran del mapita la tierra cabrón desaparecen papi te hacen mierda presente vamos a ver si se parece cristiano york harbert blackburn presente vamos a ponerlo más rápido york doble b bush presente joel liverman y john mccain presente todos viejitos pedófilos mike bloomberg presente mire el dueño bloomberg todos están son millonarios iván catrón presente jared cruncher con presente todos millonarios mike hogan bay presente con el rabino es asqueroso al lado ese rabino ah mi hermano que miedo me da la gente esa que tiene los sombritos negros eso saco yo luego fui a parisaco corriente es que nunca lo he visto yo esa gente tengo miedo por esa gente verdad que son los que dominan el mundo todos los rabinitos todos tienen una cesta por debajo de un millón en las cavernas no bro estoy que hablarlo en otro lado nikki hayley presente jade smith will smith con el rabino pero ese rabino el que lleva a todo el mundo pero que habla con ese tipo si el tipo hay que investigarlo jennifer lópez presente son élite el asqueroso enano ese también presentes robert crapp tom brady que lo pusieron tan presente él y de papi él y de romney coleman presente ben stiller y presente tec cruz presente morgan frieman con el rabino presente david arquitecto presente russell simon presente bill de gracia o presencia el rabino de nuevo new christians presente jimmy carter presente tony blight también y presente kim charles tercero el rey carlos tercero de gente ronald reagan presente y cristiano ronaldos ser cristiano ronaldos su polo palestina y claro como vamos con los otros para el pueblo palestino con los israel del nunca lo que la gente jamás a terrorista no mientras tanto la gente se burla de los ámbitos 100 cristianos ronaldos yo no veo nada yo no veo nada de la gente todo mundo se ríe brother un jugado la playera cristiano dentro del área hay bailando su bolsito mucho ríe esta cosa seguimos ir a el mundo como pone mirada mujer de negra donde estaba y yo esto es el carno vamos a sufrir y disfrutar al mismo tiempo la vida es así y mientras tanto sin ahí se dan esto me vuelo un humazo ciudad no baila ningún lado no sos humazo todo humazo señor es más fácil que este pelagato que es idad mire lo de pelé pelé en antes tenía leading goles con los hotéis 757 lo tenía puesto le pasó cristiano ronaldos cuando cristiano estaba cerca le cambió la pampara y le puso 283 vamos y después tuvo que poner un post felicitando cristiano vamos pelé los de cuartos y cristiano otro día y atención exclusivamente para diario al nazar después de que la gila firmara canceló y se acercara a concluir el acuerdo del extremo el comité de reclutamiento el pif decidió darle las obras de un presupuesto para que contrate dos acuerdos al nazar 28 de agosto queda 29 331 tres días queda nada más para que poder fichar tres días tú puedes cerrar un contrato esto grande madre piensa para el libre por bien con hibri go ya no hombre quisiera bien muy bien sabroso y mañana vamos a hacer historia ahora de mañana toca tiempo de la uefa toca ver a bicho con todas son 1 2 3 4 5 6 7 6 estrellas 6 estrellas bien muy bien sabrosa cristiano lee más asistencia más goles más de todo perfecto ser 7 en la caseta y lo que pongo yo cabrones después que fichó todo su aguilar y a falta de tres días de ser remercado esos son unos cabrones y miren esto brasilia cuando cristiano ronaldo habla de sus propios goles históricas récord al momento sacan los brasileños tontos esto del diablo disculpa los brasileños que están viendo esto pero que esta gente son brothers de fútbol es tan básico y tan bobo y aquí están todos los brasileños al sumando los goles de pelé 8 más 8 le ponen 16 4 4 2 más 2 4 4 4 mil 416 dale va a tu casa esta foto te dice todo esto es fue mundial no o en la copa américa se esta foto te dice toda el descarado este con la cara de brasil poniendo a su rey ahí a su rey mes y brother a su rey meses y sólo para eso no van a ganar nada hasta que la generación esa no se vaya hasta que el animal no no deje ir a la selección y se dan todos los rarapastrosos estos messi lobel y en coja comando de vini comando de rodrigo comando enriquiti ahí es cuando van a ganar algo cuando pongan corazón y le escupa la cara a los argentinos los uruguayos a todo el mundo y brasil saca la gasta que tiene pero mientras tanto cien con los argentinos y chupándole los huevos van a seguir perdiendo y ya me quité hace rato la rapera de brasil yo antes era mi equipo favorito ya brasil ya no tengo equipo de selección favorita porque sé que ya portugués hasta me cae mal ya cuando quitése a portugués yo no voy a tener a nadie para ver la selección nada voy a verla por verla pero yo no voy a echar un partido más de brasil entonces que que vini que es el que más me emociona pero bueno mi gente aquí vamos a una vez que más tenemos de última hora yo no veo nada yo no veo qué es esto acaban de hackear a kilian mbappé on twitter atención vamos en bappé vamos en bappé acaban de vamos a revisar en bappé como te van a robar la cuenta de twitter me aparece la cuenta en viento ya aparece la cuenta ni mbappé la jodieron y le han visto mbappé aquí la mbappé le hackearon ahora mismo vamos mbappé que le dé link a ese se jodió vamos mbappé mbappé con dinerito y ahí les hackearon la cuenta por el barbecito vamos lo que dice la gente mbappé has been hackeed exactamente por el papel les hackearon eso le pasa por no saber que tiene que tener doble código de facturación así que tiene una pampa de dulce hermano el código de 12 por ciento descuento la camiseta de proyecto ya red y también tienes otra camiseta también aparte la de la nasal tenemos capeta como la fórmula 1 de camiseta de madrid bien bonita en la nueva line de balsa la gente en balsa la ms y porque la gente te ponga la vida lo sé que más todo perfecto o yo le pido sobre todo el vídeo que te encuentras de mano darle like suscríbete compacta hasta en redes sociales en twitter twitter todos se parte disciplinando ahora se toma de otros pelados llenan de dulce te cuéntame abrazar a todo el mundo todos los perritos que a ti cual le hemos de monco de los comida de tu puedas recuerda estamos amaneció que nunca ahora es automático un papá que te con el perro que la droga una vea yo los pretojó a ti coro es y comienzan los momentos de tensión cinco pasos atrás una al lado con toda la respiración de poco podería comienza la proyección un método disparazo duro para bajar de tu ordenón y la manera de decirme es el uno está down please de mi mesa sin apuro sin apuro aquí no hay ni siquiera desayuno aquí se sientan los cabellos duros y no me importa como tú le pongas y no me importa